En este ejercicio vamos a hallar la distancia de la recta a este punto, o lo que es lo mismo, de este punto a esta recta. Primero vamos a escribir la fórmula. Si acá tenemos un punto y acá tenemos una recta y queremos hallar esta distancia que siempre es con 90 grados, ¿cómo hacemos? Vamos a ver, este punto es un punto x1, y1 y si esta recta tiene la siguiente ecuación ax más by más c igual a cero, entonces esto nos basta para nosotros poder hallar nuestra distancia. Entonces, la distancia, ¿qué va a ser igual? Bien, como una distancia siempre es positiva, arriba va a ir un valor absoluto. Colocamos toda esta ecuación, pero va a ser reemplazada por este punto en vez de los x y los y. Por eso en vez de este x va x1 más b, ahora en vez de este y va y1, y este c, que es un número, va a quedar tal cual, igualito, ya está. Y debajo, debajo vamos a colocar la raíz cuadrada del número que acompaña al x, que es a, pero al cuadrado, más el número que acompaña al y, que en este caso es b, también al cuadrado. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar. A ver, aquí la recta ya tiene la forma, ¿no? Ax, acá el b es como si fuera menos 4, el a como si fuera 3 y el c como si fuera 12. Entonces ya colocamos la fórmula de la distancia. Arriba valor absoluto y vamos reemplazando el punto x1, y1 es como si fuera el 4 y el menos 1 respectivamente. O sea, el x1 es el 4, el y1 es el menos 1. Entonces vamos a reemplazar aquí. Y, a ver, colocamos acá el 3, el x, el x1 es 4, colocamos aquí el número 4, menos 4 por y, que en este caso y1 vale menos 1, más 12. Valor absoluto. Y abajo la raíz cuadrada. Y elevamos al cuadrado los que acompañan al x y al y, el que le acompaña al x es el 3, y al cuadrado sería el 9. El que acompaña al y es menos 4, y menos 4 al cuadrado es 16. Tiene exponente par, por eso sale positivo, ¿de acuerdo? 16. Entonces desarrollamos lo que está adentro del valor absoluto. 3 por 4 sería 12. Menos 4 por menos 1 sería más 4, ¿no? Porque menos por menos es más. Y acá viene más 12. Debajo, 9 más 16, 25. Es decir, raíz de 25, 5. Ahora aquí adentro, 12 más 4 más 12, sería 28. 28. Sobre 5. Como 28 es un número positivo, no hace falta escribir valor absoluto. Simplemente sale 28 y abajo 5. Entonces la distancia que estoy buscando, la distancia de este punto, esta recta, vale 28 quintos. Ah, ya, ¿qué tal si dentro del valor absoluto hubiera salido un número negativo? Ejemplo, valor absoluto de menos 7. Entonces, en vez de escribir menos 7, solamente hubiéramos escrito su positivo. El 7 nada más. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo. Y acá termina el ejercicio, ¿no? Acá, 28 quintos que es la distancia.